Queridos amigos, ¿sabéis lo último que se le ha ocurrido al gobierno del PP? Que como esperábamos los jubilados que nos subieran las pensiones al 1%, nos han hecho el inmenso favor de subirlas al 3% y debemos estarles eternamente agradecidos. Qué desmemoriados son los partidos políticos, tanto el PSOE como el PP, congelaron las pensiones hace ya unos cuantos años, así hemos estado aguantando callados, ahora ya la gente ha salido a la calle indignada, porque ¿cuánto nos van a subir al final? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con aquellos mayores de 80 años, como en mi caso, por ejemplo, en el que se nos iban a dar algunas exenciones en los impuestos o algún tipo de ayuda? ¿Qué pasa con eso? Se ha olvidado. Pero eso sí, me parece haber escuchado, a lo mejor estoy equivocado, que los diputados, supongo que los senadores también, se han subido sus emolumentos del orden de entre el 6 y el 7%, pero eso no es suficiente. Ahora, cuando se nombra una comisión, en la que participan normalmente partidos de todas las ideologías, se han subido las comisiones que cobran, los emolumentos que cobran por estar en esas comisiones, la mayoría de ellas se está demostrando que son absolutamente inútiles. Bueno, pues parece ser que cobran estos diputados, algunos que solo están para levantar el brazo o apretar el botón, o darle la bronca a sus adversarios políticos, o aplaudir a los suyos, bueno, pues estos señores se han vuelto a subir el importe que cobran por las comisiones, que debe ser del orden de unos 5.000 euros. Así que, queridos amigos pensionistas, ¿qué nos queda? Pues seguir dando pedales a piñón fijo y mantener la boca cerrada, porque al final ellos van a seguir haciendo lo que quieran y nosotros no vamos a tener más remedio que aguantarnos con lo que nos toque.